Nosotros, si bien hicimos el otro día una sesión de las de prórroga y una extraordinaria, a pesar de que las sesiones ordinarias comienzan el primero de marzo, nosotros estamos de alguna manera de guardia para cualquier sesión extraordinaria que el Ejecutivo convoque. Fue un año muy intenso, de mucha crítica constructiva, de mucho buscar el consenso, de mucho trabajo conjunto con los diferentes bloques. Yo siempre digo que más allá de los diferentes colores políticos que tengamos, el Consejo es un espacio realmente que, por lo menos en este tiempo que me ha tocado ser concejal, realmente es gente muy buena, con muy buenas intenciones, somos todos vecinos de Roldán y realmente muy comprometidos con la ciudad. Así que yo creo que eso también hace que uno trate de buscar el consenso y el diálogo. A veces lo logramos, logramos a lo mejor una única postura final, a veces no. Y bueno, eso es el juego de la democracia, justamente que cada uno pueda expresarse. Este año realmente fue un año muy intenso, se sacaron algunas ordenanzas que hacía años que veníamos trabajando, como la de pirotecnia, que bueno, ahora viene la parte más complicada aún, que la norma en sí, que es la implementación, y sobre todo esta ordenanza en particular tiene esta característica muy especial de que en realidad se hace con la gente o no se hace, porque no sirve de nada que exista la legislación y que vaya el Ejecutivo con la multa y la persecución, cuando en realidad parte de una cuestión de conciencia social, de solidaridad, del no uso de la pirotecnia. Si no hay gente que consuma pirotecnia, tampoco va a haber quien la venda. Y se van presentando continuamente nuevas cosas. Este año fue también un trabajo muy intenso a nivel vecinales, o sea, nosotros desde el Consejo hay una ordenanza que fue hecha por Diego Pilón y que fue aprobada ya hace años, y que este año realmente llegó a implementarse, creo que en un 100%, un 95%, porque es también un aprendizaje y un camino, ¿no es cierto? Y bueno, esto es lo que tiene la cuestión legislativa. Y tiene también la particularidad de los tiempos, que a veces no nos comprenden, yo digo, somos medio incomprendidos en algunos aspectos, pero los tiempos legislativos son un poco lentos, esa es la verdad. Yo creo que este es un año que termina con esperanza, hay como un cambio, no solamente por la cuestión de color político en sí, sino creo que hay en la gente, vos notás que hay realmente un clima de esperanza, de optimismo. Yo creo que, bueno, fueron estos últimos años, han sido algunos años muy duros. Espero para este nuevo año que realmente nos encuentre unidos, que es lo más importante, que nos encuentre en paz, que nos encuentre con ganas de hacer cosas, y sobre todo con la mirada puesta, no en el ensimismamiento de sálvese quien pueda y mirar el ombligo de cada uno, sino justamente de mirar hacia el hermano, hacia el costado, hacia el vecino, hacia el que está enfrente nuestro. Y bueno, les deseo un feliz año para todos realmente, que sea un año en paz y que nos encuentre unidos sobre todo.